Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, Aeroméxico canceló los vuelos entre la Ciudad de México y Nuevo Laredo durante el mes de abril. A través de un oficio, el representante de la Estación de Aeroméxico en Nuevo Laredo, Martín Buendía, informó la suspensión de los viajes aéreos. Asimismo, en la página web de Aeroméxico se avisa que también se cancelaron los vuelos saliendo de la Ciudad de México a Matamoros, Tamaulipas, y se redujo a un solo vuelo diario con Reinos y Tampico. De acuerdo con la línea aérea, estas modificaciones en sus operaciones son parte de las medidas preventivas ante la pandemia de coronavirus, adicional a la reducción en la demanda. Aeroméxico también canceló o redujo diversos vuelos de otras ciudades del país, así como viajes internacionales.